Bueno, ¿cuál es el pedido entonces justamente a las autoridades y de parte de los vecinos? ¿Qué piensan hacer, digamos, con este tema? Más que nada necesitamos que las cámaras de la ciudad, que tanto se jactan de que tenemos cámaras por toda la ciudad, por lo menos no sean de herramienta hacia la policía, porque ellos dicen que ellos no tienen acceso a las cámaras de seguridad de la ciudad. Ya saben que está marcado el corredero inseguro, decimos nosotros, porque todo lo que roban en el centro se va por Yrigoyen hacia Unión y Progreso. Ahí es donde venden. De esa zona se registra el último rastreo de mi celular, que obviamente cuando lo vuelvan a prender y lo vuelvan a poner un chip, lo vamos a encontrar porque son equipos que se rastrean y ya están denunciados, así que el que lo compre, porque yo siempre digo lo mismo, para que la gente salga a robar hay un mercado abierto de compra, de objetos robados. Un celular de 200, 300 mil pesos lo venden por 10 mil, que era lo que estaban pidiendo al otro día en las subastas por mi equipo de comunicación. A todo esto la policía dice que sí, que son muchachos de allá, que tienen más o menos el ambiente delictivo marcado, pero no podemos resolver absolutamente nada. El atraco a mi vecina pasó lo mismo, no me abrieron a mí porque no pudieron, por una cuestión de que el enrejado está cruzado y sí doblaron la puerta principal, pero no pudieron ingresar. Y esto fue el jueves santo. Bien. Bueno, la idea entonces de ustedes es que haya más presencia, digamos, policial o un recorrido, digamos, por la zona, para que ustedes se sientan más seguros. Sí, nosotros que no vemos el famoso programa de aproximación desde antes de la pandemia. Y se lo dejé claro a quien vino a tomar la denuncia, de que lamentablemente a esos muchachos no les vemos la cara desde entonces. No se ve el resguardo en los cajeros como se veía antes, que no es hacia mi persona o hacia mi comercio, es hacia todo usuario de los cajeros del BPN, que lo tenemos acá a metros de nuestro local. Tampoco está, no tenemos recorrido, antes teníamos la gente que venía y te dejaba un teléfono, te daba los números de los móviles, eso tampoco lo tenemos acceso ahora. Ante las denuncias lo único que tienes que decir, o por lo menos lo que se jacta a la policía, es decirte que gracias a Dios no te pasó nada. Pero soluciones no, porque no tienen móviles, no tienen personal. Y el poco personal que puede estar de noche, está en adicionales. Gracias, Gisela. No, por favor. Gracias.